Afectaba a 73 trabajadores de Unimar que fueron despedidos después de Navidad. La empresa aceptó finalmente pagar los montos que nosotros pretendíamos y en la audiencia de hoy se llegó a ese acuerdo y la empresa se comprometió a pagar en 10 días hábiles más a contar de esta fecha los montos que se habían acordado. Firmamos el acta en el tribunal y se va a cancelar en 10 días hábiles más. Así que súper contentos porque fueron momentos súper difíciles para estos 72 trabajadores, momentos de crisis que vivieron como familia, así que como personas con todos los gastos y cosas que se venía, que se venía Navidad, que se venía el Año Nuevo, que se venía el mes de Marzo, que es sumamente complicado y hoy están súper contentos porque ya por lo menos en 10 días más van a poder contar con este finiquito, con su mes de desahucio, su incremento del 30%, su feriado legal. Así que estamos súper contentos por esta gran lucha que dimos los trabajadores de Unimar. Ha quedado demostrado una vez más que la unión es lo mejor que pudo haber pasado. Siempre nos mantuvimos unidos, fuertes, apoyándonos unos con otros y se logró, se logró y hoy día ya ellos pueden respirar tranquilos. Bueno, creo que esto ha sido todo un éxito para el sindicato, para los trabajadores, para nosotros como CUT también nos sentimos parte de todo este proceso, por el apoyo que hemos estado dando desde un principio. Bueno, fue largo el camino para lograr este éxito en realidad. Yo creo que uno se pone en el lado de los trabajadores y ve realmente todo lo que pueden haber pasado ellos, pero hoy día tienen que estar contentos, tenemos que estar contentos porque este éxito ha sido de todos. Así que yo creo que hoy día hemos ganado, han ganado los trabajadores. ¡Desciente, se escucha! ¡Arriba los que no están! ¡Desciente, se escucha! ¡Arriba los que no están!